herramienta industrial. El que está sentado detrás de Moscú es Denver, su hijo. El que te he gastado, me duelo tanto, soy una pena entre mis manos, quererme mucho, comerme el techo, ganar tu pulso, sentir mi pecho, no es un buen trato, quedarme solo, tirar de freno, resuena flaco, corto veneno, vendo mi alma por un te quiero, sale muy caro quererme entero. ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? Me escondo yo, me escondo yo, me escondo yo, habla mi miedo, me escondo yo, me escondo yo, me escondo yo, habla mi miedo, nada, dispárame, para tenerme, mátame, resulta que no tengo dueño, dispárame, Para tenerme, mátame, resulta que Nada Tan quieto y roto frente al espejo No son mis ojos, no es mi reflejo Se escucha un grito, sordo a lo lejos Esclavo de quien soy yo La culpa de quien no soy Esclavo de quien soy yo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo, habla mi miedo Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo, habla mi miedo No Otra vez Matándome Volviéndome a romper Volviéndome a perder Volviéndome a romper Volviéndome a perder Volviéndome a preguntarme Cuántos corazones, cuántas vidas hay Cuántos corazones, cuántas vidas hay Cuánto corazón y cuánta vida tengo Cuántos corazones, cuántas vidas hay 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 Cuántos corazones, cuántas vidas hay